Estimados profesionales de información, vamos a revisar en auditoría qué es un hallazgo, cómo se redactan los hallazgos, cuáles son los atributos que tienen este hallazgo y qué es un hallazgo. Son las observaciones, son las desviaciones que en auditoría se han detectado por incumplimiento a una disposición legal, a una norma o a una reglamentaria. Un hallazgo también puede ser un perjuicio económico causado y puede ser, cuando existe intención de querer causar daño, puede establecerse hasta indicios de responsabilidad penal como resultado de la determinación de un hallazgo o una observación de auditoría. El hallazgo debe tener cuatro atributos importantes que son la condición, el criterio, la causa y el efecto. ¿Qué es la condición? Es exactamente cómo se presentan los hechos o cómo se han suscitado los hechos. Esta constituye la situación actual encontrada por el auditor. ¿Qué es el criterio? Es la disposición legal, ¿no es cierto?, que nos dice cómo debemos actuar, cómo debió haber hecho, a veces hecho las cosas, o realizado, contratado, establecido, comprado, entregado, todo un proceso, está normado en las disposiciones legales y reglamentarias. Entonces, el criterio es lo que debe ser basado en las disposiciones legales. ¿Qué es la causa? ¿Por qué se suscitó esta desviación? ¿Por qué se suscitó este hallazgo? Entonces, tenemos en las causas, ¿por qué se produce la deficiencia? ¿Cuál es el motivo para que no se haya cumplido con la norma? Entonces, la causa es la acción u omisión de los servidores, de las personas, de los funcionarios, de las autoridades, del gerente, del propietario, que no ha realizado las cosas en la forma correcta, en incumplimiento de una disposición legal. Encontramos nosotros una condición. Luego de establecer la condición, el criterio, la causa, tenemos que definir qué efecto causó esto. ¿Qué efecto causó esto? Entonces, el efecto es el resultado adverso que se produce de la comparación entre la condición y el respectivo criterio. ¿Qué es el efecto o esta comparación? De lo que es o lo que debió ser. Luego, nosotros debemos ya haber identificado en el hallazgo estos cuatro atributos. Nosotros debemos narrar en forma, secuenciar los hechos. La condición, la causa que se presentó, el efecto, el criterio. No existe una regla para decir que primero debe ir el criterio, primero necesariamente tiene que ir la condición. Que debe ir luego el criterio, la causa y el efecto. Estas tres pueden ir en forma de cómo el auditor estime pertinente el resultado. Bien. Bien. Bien.